Buenas tardes a todos. Hoy es día 8 de mayo, viernes 2020 y voy a proporcionaros los datos de los afectados por el tema del coronavirus. Datos oficiales, es decir, entre comillas, hay que tomarlo todo, son oficiales. Fallecidos, a día de hoy, 26.299 personas fallecidas a causa de este coronavirus. Personas recuperadas, 131.148 personas. Casos totales, con el diagnóstico del PCR, 222.857. Evidentemente, deseamos la mejor recuperación para las personas que se ven afectadas y nuestro más sincero apésame a las familias de los fallecidos. Es una verdadera tragedia, 26.299 personas fallecidas. Como siempre he dicho en Twitter, descansen todas en paz. En fin, ahora estamos a la espera de saber qué va a pasar con lo de la fase 1, si pasamos de la fase 0 a la fase 1. Según provincias, hay una problemática con Madrid. Cataluña, Barcelona, pues no se sabe bien qué es lo que va a pasar, pero no creo que apunte a que vayan a pasar a la fase 1. Y bueno, vamos a ver Granada, ¿no? Si también pasamos a la fase 1, aunque hay una serie de restricciones por distritos sanitarios, si no me cae bocado. Bueno, cuando tenga alguna información más, pues os aviso sin... o sea, os informo con una grabación o por medio de mi página web sin ningún tipo de problema. Bueno, pues no me ha gustado dar esta noticia porque siempre que digo lo del tema de los fallecidos, 26.299, me parece horripilante. Y una catástrofe y una desgracia y una hecatombe. Todo lo peor, evidentemente. Bueno, pues nos vemos en otro momento, en otro vídeo. Venga, un abrazo a todos y mucho ánimo. Venga, a por todas.